¿Qué tal mis bros? ¿Cómo se encuentran? Espero que se encuentren chingón como yo me encuentro. Pues el día de hoy tenemos un nuevo video de una nueva moto que vamos a sacar aquí en este bonito canal. Mis canales, vámonos. Bueno bandita, pues como lo pueden ver nos encontramos aquí con una verdadera motocross. Una verdadera Yamaha YZ 250, motor 4 tiempos, pero un pinche motor súper revolucionado. Banda, pues nos encontramos aquí con el propietario, el DJ Sin Cables. ¿Qué tal, Samir, hermano? ¿Cómo te encuentras? Muy bien. Bien, entonces carnal, pues veo que nos vienes a presumir que pinche moto chingona que tienes aquí. Una moto 4 tiempos cross, ¿verdad? Así es. ¿Qué nos puedes platicar de ella? Para empezar, ¿qué modelo es exactamente, hermano? Es la YZ 250F, modelo 2009. Modelo 2009, ¿verdad? ¡No, hombre! ¿Y qué rodada traes? Porque se ven unos pinches aros grandes, ¿eh? Unos rines bien cabrones, de hecho. Atrás tengo 19 y adelante 21. ¡Perfecto! ¿Y qué has podido hacer con esta moto? ¿Para qué la ocupas? Pues como no voy mucho a circuito, lo ocupo mucho para salir en mis tiempos libres, hacer unos wheelies, o así que pasar el tiempo libre. Pasar el tiempo chingón y me imagino que ruedas con banda que ya trae igual de este tipo de moto, ¿verdad? Sí, sí, es cierto. Así que se nota la oportunidad, todos visitamos y ya hacemos algo. Bien, entonces, bien, entonces, mi hermano. Pues platícanos un poquito con qué banda te juntas y qué motos traen, porque veo que también traen varias motos de tipo Cross, o Cross más bien, ¿no? Claro, en Cross y Enduro. Un amigo mío, se llama Kevin, tiene una GTM 302 tiempos, modelo 2011. Su hermano de él trae una Honda CR 250, dos tiempos del año 1991. Y no se confían por el año, pero por ese año hicieron las motos muy, muy bestias y muy, muy aceleradas. Corren bastante chingón. No, pues sí, de hecho, carnal, yo sí los he visto por acá rodando estos brothers. La neta, la neta es que sí le meten chingón a las motos y la hora de los caballazos sí le aceleran sabroso, ¿eh? De hecho, pues este carnal lo que hace es que los pinches topes, ¿qué es lo que haces, carnal? No, pues los topes, a veces me caen gordos y pues ya nada más, clochazo, pum, acelerón y órale. No, hombre, banda, pues sí trae con queso las quesadillas, aquí se ve bien enterota esta pinche moto. La neta es que parece un diablo en la carretera, tiene el poder y el arma Razer este carnal. Y lógicamente, pues andas equipado, ¿no? Ahorita andas sin el casco, pero ¿qué equipo cargas tú? Traigo rodilleras, traigo cuaderas, mi casco y mi esqueleto. Perfecto, no, hombre, con eso pues ya viene la protección completa. Pues, banda, no se diga más, vamos a darle un rolononón a esta pinche bestia que se encuentra de este lado, pero antes de eso vamos a escucharla rugir. Uno. No, hombre, banda, si hasta te haces sentirla, tiene el pinche corazón a todo lo que da. Esta bestia tiene un motor cuatro tiempos, motocross de Yamaha. Saben ustedes que Yamaha hace muy buenos motores y la verdad es que queremos ver qué tanto sabe este carnal de motos. Y pues vamos a corretearlo un poquito ahí entre las calles para chulear esta moto. Vamos a corretearlo. Bueno, banda, pues vamos a corretear un poquito esta motocicleta, cuatro tiempos, esta cross Yamaha. La tenemos en la parte de allá atrás. Ahí viene el DJ sin cables con la moto. Vamos a corretearla para ver qué truco sabe hacer este carnal y qué movimiento chingones sabe hacer este brother con esta motocicleta, cuatro tiempos de cross, una cross original, una cross sin medida y que parece el demonio corriendo en las carreteras. ¡Vamos! ¡Vamos! Este es el motor que se va a retirar. Nombre banda, y pues así es como se divierte mi carnal, el DJ sin cables, con esta pinche moto que corre como el demonio, y que la neta le está empezando ya a practicar para hacer acá caballitos y todo el pedo. Y lógicamente bien pinche puesto el logo de Piston Bikers, amigos, aquí a huevo, eh. Nombre, ¿qué sientes cuando haces esos pinches caballos, esas maniobras tan cabronas? Pues al principio sí, sí te da miedo, pero luego ya como los vas practicando, pues ya se anula ahora sí todo ese sentimiento y te salen como nada, obviamente con mucha, mucha, mucha práctica. Como debe ser con naturaleza, carnal, porque así es como estás practicando tranquilamente, y sí te ha costado heridas, ¿no? Lógicamente. Sí, una vez, pero ya está yendo normal. Una vez me pasó un tope, hubo un pinche quemadota, ahí les paso las fotos. Nombre banda, pues así es como se divierte mi carnal, el DJ sin cables, con esta monstruo, con esta belleza de motocicleta. La verdad es que está muy chingona, de hecho hasta al escucharla arrancar, el rugir ese motor, está muy cabrón, se siente la adrenalina. Luego, luego, nada más con escucharla arrancar, ahora que si la manejas y la corres, es tu nombre. Pues bueno mi bandita, hasta aquí el video del día de hoy, con el DJ sin cables, con esta motocicleta, 250 centímetros cúbicos, a toda madrísima, corre con madre esta motocicleta, y es una chulada. No me voy sin antes despedirme y darle las gracias a todos esos vatos que se han suscrito aquí a mi canal, bros de corazón, gracias. Hasta la próxima. ¡Woo!